Voy para el monte Para el monte me voy, para el monte, para el monte me voy, para el monte Con mi lanzón y con mi guaracha bailando tiene la cucaracha, belé Para el monte me voy, para el monte No me preguntemos ni tan linda que es lo que tengo con el monte a esperar Para el monte me voy, para el monte Este es el rincón de la locura y donde está la sabrosura mamá Para el monte me voy, para el monte Para el monte me voy, para el monte Con mi tumbao que ya está al lado, vamos, 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 para el monte Para el monte me voy, para el monte Chiquita linda vamos corriendo, vamos gozando, vamos para el monte, belé Para el monte me voy, para el monte No me preguntemos ni tan linda que es lo que tengo con el monte, belé Para el monte me voy, para el monte Para el monte me voy, para el monte Para el monte me voy, para el monte Vamos corriendo chiquita linda que es lo que tengo con el monte Para el monte me voy, para el monte Para el monte me voy, para el monte Para el monte me voy, para el monte